25 israelíes murieron y 80 fueron heridos en dos ataques suicidas del grupo integrista palestino Hamas, el primero con explosivos en un autobús en Jerusalén, y el segundo con un coche bomba en la ciudad de Ashkelon, próxima a Tel Aviv. El estallido de la carga explosiva de gran potencia en Jerusalén dejó el autobús completamente calcinado y 23 cadáveres desparramados a decenas de metros en la céntrica calle de Iafo, próxima a la terminal de autobuses de la ciudad. El segundo ataque suicida en un cruce de caminos de la entrada de Ashkelon, en el que numerosos soldados esperaban ser transportados a sus bases, tras el fin de semana se produjo alrededor de una hora después del de Jerusalén. Murieron dos israelíes y resultaron heridos alrededor de 30, 12 de ellos de gravedad. En el lugar de los hechos se encontró un tercer cadáver que puede ser del palestino suicida. Los atentados del Hamas tienen lugar en represalia por el asesinato hace 40 días de Yahya Ayase, el ingeniero de Hamas, y coinciden con el segundo aniversario de la matanza de 29 palestinos en la mezquita de Ibrahimi, en la ciudad de Cisjordana de Hebron, por un extremista judío. Gracias. 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 Gracias.